hola amigos buenas de nuevo aquí en tarifa fanworks hoy os quiero mostrar un vídeo de un día muy especial que estuve navegando y os voy a contar un poquito todo lo que el material que utilicé y cositas más técnicas nada así que os doy paso al vídeo lo vemos y ahora lo comentamos adentro vídeo así Gracias por ver el video. Bueno, espero que hayáis disfrutado este video. Os cuento lo especial de este video. Esto es en Tarifa. Hace un par de inviernos y en muy poquitas ocasiones tenemos la suerte en Tarifa que un temporal de poniente donde hay olas inmensas en el mar y viento completamente onshore, muy complicado para navegar, pero tuvimos la suerte que se inundó absolutamente toda la playa con una laguna. Cosa ideal y perfecta para hacer tanto slalom o en este, como veis en el video, entre speed y slalom. Bueno, fue especialmente virulenta este temporal. Incluso todos los chiringuitos que estaban a pie de playa fueron derruidos por la subida del mar. Pero bueno, hubo muchas pérdidas con todos estos chiringuitos. Realmente fue una catástrofe, pero por otra parte lo pudimos pasar muy bien. Bien, tuve la ocasión de poder disfrutar de estas condiciones dos días. El viento estaba muy fuerte. Estábamos rondando los 40-45 nudos. Si veis en el video, no se aprecia el agua tan plana que no se aprecia la fuerza del viento. En alguna ocasión vemos que el agua se pone un poquito más blanca, no es espuma, sino sencillamente es por la fuerza del viento. Y no son estelas de otras personas que estuvieran navegando. Eso es las rachas de viento. Pero al estar tan plana, pues era ideal para coger mi material de slalom que os voy a contar qué es el material que utilicé. Había gente que estaba navegando con material de olas, que estaba utilizando 3-3, 3-5 eran las medidas que estaban utilizando. Yo ese día, ya que estaba el agua tan sumamente plana, decidí coger mi vela de slalom, GAN, el modelo GSR, de 5 metros. Ese día en concreto, como a veces recomiendo, con velas de slalom y sobre todo días de viento muy fuerte, y en los tamaños más pequeños, por ejemplo 5 o 5 o 6 de vela, lo que hacemos, días que están muy fuertes, el camber de la parte de arriba incluso se lo podemos quitar. Se lo quitamos y de este modo la vela abre un poquito más y suelta un poquito más de viento. Que sepáis que es completamente viable, le quitamos el último camber que tiene la vela arriba del todo y la vela sigue funcionando muy bien y nos va a trabajar incluso más cómodo. Ese día especialmente utilicé mi tabla, la RRB X-Fire de 80 litros, que a mí me fascina. Yo tengo la suerte de estar en tarifa y aquí tenemos vientos muy fuertes, con lo cual mi material de slalom, sobre todo a mí me gusta mucho navegar con vientos fuertes, con lo cual tengo mi tabla de 80 litros, que es 5 metros de vela de slalom, y esta tabla es un auténtico tiro. Va genial y sobre todo en esas condiciones de agua plana, una gozada. En especial ese día yo utilicé, sobre todo por la profundidad del agua, que era poca, pero nos permitía navegar, y también por la fuerza del viento. Estaba muy fuerte, vela pequeña, y efectivamente yo tengo aquí mi aleta de carbono, Maui Ultra Thin, y yo sí tengo una aleta muy, muy, muy pequeñita, estos son 24 centímetros. ¿Esto qué es lo que nos permite? Pues ir fuerte, apretar en la racha, que la tabla no se nos va a encabritar. Vamos a tener todo el tiempo el control. Yo soy de las personas que aquí en Tarifa utilizo normalmente poco volumen, incluso en slalom, y poca aleta. Es decisión personal y yo voy perfecto, y en el vídeo podréis ver que tengo el control en todo momento. Llevaba también mi botavara de carbono, en este caso la segunda medida de GAN, que está concebida para material de olas, pero yo, para mi vela de slalom de 5 metros, que no tiene tanta curva, tanto profundidad la vela, utilizo esa medida, la segunda medida, que es una botavara de olas, pero a mí me va perfecta. Al no usar las botavaras más grandes, no tengo un exceso de peso, con lo cual mi material se siente súper, súper ligero. Luego, importantísimo, que a mí me gusta mostraroslo mucho, yo soy una persona muy friolera, y esos días hacía frío, mucho frío, y además llovía. Yo siempre llevo en invierno traje de neopreno 543, en este caso mi traje Soruz, y ¿por qué os lo muestro dado la vuelta? Porque lo importante es el pelito este que hay. Yo soy muy friolero, y para mí esto es fundamental. Siempre os digo, en el agua no podemos pasar frío, así que fijaros... ¡Qué maravilla de traje! Con esto ni me entero del frío, puedo estar el tiempo que quiera en el agua. Y además, como extra que a mí me ha cambiado la vida, desde que lo estoy utilizando en invierno, es el gorrito de neopreno, que como veis, está cubierto de pelito también por dentro. Yo le tengo puesto un pequeño leash, sobre todo para los días de condiciones de olas muy fuerte. Apenas se me cae, porque ninguna vez se me ha caído, a excepción de que me haya cogido una ola muy grande, y me lo haya expulsado. Pero al tener yo mi leash, me lo conecto al traje y me despreocupo. Esto realmente, a todas las personas que se lo hemos ofrecido, que lo han probado, que se lo he vendido, esto realmente, la cabeza es el termómetro del cuerpo, con lo cual, es una auténtica maravilla. Y no es caro, con lo cual, recomendable para el invierno, un gorrito de neopreno, y si es con pelito ya, maravilloso. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y los apuntes técnicos. Esto ha sido mi configuración en este vídeo. Ya os iremos mostrando más, y como siempre os decimos, todo este material lo tenemos en nuestra tienda online, tarifafanworks.com Podéis contactarnos, nos podéis llamar, escribir, todo lo que necesitéis, que aquí personalmente os ayudaré y os asesoraré. Gracias por la atención y hasta la próxima.